Buenos días, mi nombre es Néstor Almeida, soy un nefrólogo colombiano que trabajo en Estados Unidos, en Provo, Utah. Quiero agradecer al doctor César Restrepo por la invitación a participar de este simposio de actualización en trasplante renal. Y sin más preámbulos, empecemos hoy nuestra jornada con el enfoque del paciente trasplantado en la sala de emergencias durante el tiempo de pandemia COVID-19. Esta es la declaración de mis conflictos de intereses. Por esta conferencia no tengo nada realmente que declarar. Y el contenido de la charla se va a enfocar en el paciente trasplantado que llega a la sala de emergencias en un hospital durante el tiempo de esta pandemia. Es muy importante destacar que pues obviamente es un paciente especial porque es un paciente inmunocomprometido. No todos los riñones son iguales. El enfoque cronológico desde el punto de vista del tiempo de trasplante y la presentación de los síntomas sean infecciosos o no es también algo muy importante de tener en cuenta. La sintomatología, la sintomatología, el sitio donde estamos trabajando, la posibilidad de tener enfermedades endémicas de esta región, el hecho de tener una disfunción del órgano con una falla renal o una creatinina elevada que hace pensar en el diagnóstico de un rechazo o una falla renal aguda y otras síntomas o signos que nos pueden llevar a tomar la decisión de hacer algunos exámenes desde el punto de vista radiológico no invasivo y la utilización de nuevos métodos no invasivos o test para el diagnóstico de rechazo agudo que vamos a mencionar de una manera rápida también. El año pasado, en diciembre, realmente este problema empezó posiblemente en octubre, el año pasado. Nadie podía imaginarse que íbamos a tener un año con una pandemia a nivel mundial. El virus del síndrome de respiratorio agudo COVID-2 es un virus RNA que se une a un receptor que nosotros conocemos muy bien, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Es un coronavirus de la misma familia del virus que causó el SARS-CoV inicialmente en el 2002, también de la misma familia del síndrome respiratorio del Oriente Medio en 2012. Y este coronavirus del año pasado que al parecer empezó en Wuhan, China en octubre, diciembre, y fue declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud en marzo del año pasado. Este virus ha cambiado la vida de muchas personas. Se ha llevado muchos, incluso conocidos, familiares nuestros. Y desafortunadamente no estábamos preparados para enfrentar esta pandemia. La nomenclatura desde el punto de vista de la clasificación del virus por su familia, género, subgénero y especie. Están los tres virus que causan el síndrome respiratorio del adulto. Y es un virus RNA que tiene unos componentes para mencionar la glicoproteína S o spike, que se une al receptor de la angiotensina. Tiene también una membrana bilipídica. Tiene una proteína E de envelope de la membrana cápsula, una proteína de membrana M y una hemagglutinina. Es un virus de menos de 30.000 nucleótides. Y el spike es la parte que se une al receptor de angiotensina 2 que habíamos mencionado anteriormente, con los diferentes dominios y lo que comparte con diferentes especies, en el hombre, los vampiros y también en este otro animal, el pangolín. La manera como hacemos el diagnóstico, una prueba de PCR rápida para obtener el diagnóstico y un test de la ISA, el ISA, para tener la serología, la presencia de anticuerpos, M o G o G. Y en números, el COVID representaría la cantidad de personas que tienen el virus hoy en día. Un país con la población en el número 12 en todo el mundo, 12.6 millones de muertes que tiene el 0.03% de la población mundial. También se han recuperado este número de pacientes y la población vacunada es menos del 1%. Necesitamos 5.3 personas más para ser vacunadas todavía. En comparación con la influenza española, que es un virus de influenza H1N1 de origen aviar que ocurrió alrededor de los 1918. Un total de 500 millones de personas se infectaron, 50 millones de muertos a nivel mundial en Estados Unidos, alrededor de 675.000. Entonces, las complicaciones infecciosas del trasplante era algo que estaba muy bien establecido desde el punto de vista de una presentación temprana o una presentación intermedia o tardía. Diferentes clases de bacterias, virus, hongos o parásitos, dependiendo de donde estemos trabajando con nuestro paciente. Y la forma y el tiempo de presentación, la mayoría del tiempo, estas son infecciones intrahospitalarias al comienzo relacionadas con la herida quirúrgica. Infecciones oportunistas entre el primer mes y el sexto mes. Y las infecciones crónicas o persistentes después del sexto mes. En una diapositiva menos colorida podemos ver la presencia de enfermedades virales. Inicialmente, infecciones bacterianas, herida quirúrgica, catétero, neumonía. Algunas infecciones fúngicas, para las cuales tenemos profilaxis. Y infecciones parasitarias, dependiendo de donde estamos, tenemos un compromiso tardío que puede ser viral, BK, citomegalovirus o de otras bacterias o hongos. Pero lo que pasó con el COVID es que el COVID se puede presentar en cualquier momento del trasplante. Y tenemos que tener en cuenta dos poblaciones específicas en las cuales podemos tener complicaciones. Y se ha identificado esto en un estudio que hicieron en España. Los primeros seis meses, obviamente los primeros tres meses post-trasplante, son bien importantes porque es el tiempo en donde más inmunosupresión tenemos en el paciente. Y los pacientes mayores de 65 años que pueden presentar más complicaciones que los pacientes jóvenes. Ahora, en cuanto a las complicaciones no infecciosas, es importante recordar la misma forma como las infecciosas se presentan de manera temprana, intermedia o tardía, inicialmente complicaciones relacionadas con la parte del posquirúrgico inmediato o posterior desde el punto de vista vascular o urológico en el segundo estadio. Además de eso, tenemos que tener en cuenta las complicaciones tardías que pueden ser relacionadas con neoplasias. Y es muy importante saber el estatus del receptor y el donante al respecto de citomegalovirus y algunos herpes, especialmente el tipo 8 y otras complicaciones que pueden ser relacionadas con toxicidad de las medicinas o también complicaciones desde el punto de vista arterial o vascular. Cuando el paciente se somete a bióxia, cuando el paciente tiene un trauma, son complicaciones que se pueden presentar en diferentes tiempos. Y cómo tenemos que enfocar un paciente que llega a la sala de emergencias. Pues obviamente las recomendaciones han cambiado en comparación a lo que hacíamos inicialmente. Tenemos ahora a disposición la vacunación y tenemos que promulgar en un sentido bastante amplio y hacer énfasis en la prevención. Obviamente vamos a hacer un examen físico y una historia clínica completa. Tenemos que utilizar algunos laboratorios desde el punto de vista de test, también radiología no invasiva como el Doppler. Tenemos la presencia de algunos test que podemos usar para ver si el paciente tiene o no tiene una posibilidad de rechazo y considerar la bióxia como un elemento fundamental para establecer el diagnóstico. Tenemos que tratar al paciente de acuerdo a los tratamientos que tenemos disponibles en el medio. Obviamente pensando en la sintomatología y en el diagnóstico del COVID-19, que obviamente todo el mundo está sensibilizado para esto y no creo que se nos vaya a pasar. Es muy importante y esto es bueno que quede como uno de los objetivos de esta charla. darle al paciente un resumen, un pequeño resumen en una hoja o una tarjeta en donde él tenga la información del trasplante, el tipo de órgano que el paciente recibió, cuántos trasplantes ha tenido, el sitio del trasplante, incluso el hospital o la clínica, la causa de enfermedad renal crónica, si el paciente estaba sensibilizado o no, el mismatch o discordancia de HLA, el donante versus receptor estatus al respecto de lo que es citomegalovirus, el tiempo de isquemia caliente o fría, el curso inicial del trasplante, específicamente la primera semana de trasplante, cuando se le retiró el estén, la inducción que se utilizó, que varía de programa a programa y el mantenimiento. Al respecto de profilaxis y estos otros puntos, es más de seguimiento, pero el paciente debe tener algo en su poder que le diga al médico que lo ve una información que es muy valiosa y que lo va a ayudar a enfocar el paciente. Estos son diferentes tipos de inducción y mantenimiento de inmunosupresión, pueden ver que son diferentes opciones y cada paciente que nos llegue al servicio de urgencias trasplantado, puede ser un trasplante, pueden utilizar diferentes tipos de inducción y mantenimiento al respecto de la inmunosupresión, puede tener diferentes complicaciones. Y esta es la otra parte que se le debe dar al paciente, se le debe dar un documento en donde estén el dibujo o la foto del medicamento, la dosis y la forma como se la toma. Y esto también es importante para que el médico que lo reciba tenga esta información y sepa lo que el paciente está tomando. Desafortunadamente nuestros pacientes a veces no saben qué es lo que tienen, no saben lo que están tomando. Entonces, por favor, acuérdense de estas dos cosas. Ahora, la presentación clínica del COVID en paciente trasplantado es muy parecida a la presentación del paciente que no es inmunosuprimido. Podemos tener pacientes asintomáticos con un síntoma de resfriado común, congestión nasal, anosmia o ajeusia, neumonía con o sin hipoxemia y falla respiratoria. Obviamente, el paciente tiene que ser evaluado desde el punto de vista de severidad de la enfermedad para ver cuál es el tipo o cuál es la base de tratamiento, si es inpatient o si es un paciente ambulatorio. Sin embargo, recordemos que los pacientes con trasplante tienen una mortalidad mucho más elevada que la población general. La población general tiene una mortalidad alrededor del 1%. En un estudio que fue publicado en Jason el año pasado, un 24% más de mortalidad en comparación a la población general en los pacientes trasplantados renales. Empecemos con un caso clínico. Se trata de un varón de 50 años que fue trasplantado un donante cadavérico en el 2016 con una inmunosupresión estándar, tacrolimus, micofenolato, pregnisona, que acudió a urgencias por fiebre, rinorrea, diarrea, pérdida de peso y molestia en el injerto renal. Se diagnosticó con un COVID test positivo. La placa de toras fue normal. Y la pregunta del paciente, el paciente vamos a admitirlo al hospital dependiendo de qué tan severo está, le vamos a dar manejo ambulatorio. Y uno de los elementos que usamos es la presencia de marcadores de la inflamación. Estos marcadores de la inflamación los ven ustedes enumerados acá. ¿Qué marcadores inflamatorios le pediría usted a su paciente trasplantado con un COVID positivo y las características que vimos anteriormente? Entonces, si ustedes tienen paciencia conmigo, un minuto. Y vamos a darnos 20 segundos para contestar starting now. ¡Gracias! 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 Siempre me pasa lo mismo. Ok. Entonces, la respuesta a esta pregunta son todas las anteriores. Proteína C reactiva, la rata de segmentación de glóbulos rojo, ferritina, LDH, interleuquina 6. Estos eran los marcadores, los niveles en suero de este paciente. Ustedes pueden ver, todos estaban elevados. Clínicamente, el paciente no estaba muy comprometido. A este paciente se le dio manejo ambulatorio. Con, es muy importante, el seguimiento porque si el paciente se complica, hay que volverlo a llamar y hay que traerlo al hospital de nuevo. Un segundo caso clínico se trata de una mujer de 72 años que es trasladada del hospital local. Ella es una paciente trasplantada de un donante vivo no relacionado. El esposo en mayo del 2018 fue diagnosticada con una neumonía COVID y fue ingresada en el hospital local el 5 de abril de este año. Recibió una segunda dosis de vacuna COVID y siete días después presentó la infección. La paciente no alcanzó a desarrollar inmunidad. PCR para COVID-19 fue positivo. Inicialmente, se trató con esteroides y con anticuerpo monoclonal que se llama Regeneron. Es un anticuerpo monoclonal que se utilizó también en el presidente Donald Trump. Desafortunadamente, la paciente se empeoró y fue trasladada al hospital regional. Requirió ingreso a UCI por estar hipoxémica. Se intubó en ventilación mecánica. La inmunosupresión se decidió parar el micofenolato y se continuó con dosis bajas de tacro y pregnisona. Se empezó antibiótico de amplio espectro y ella tuvo también una falla renal con una creatinina que aumentó del nivel basal a 2.5. Los marcadores para inflamación fueron positivos. Ahora, la pregunta en este caso y por favor pongan atención ¿qué terapia antiviral estaría indicada y por cuánto tiempo en este caso de una paciente trasplantada con falla respiratoria y ventilación mecánica? Vemos que tenemos cinco diferentes opciones. Rendezavir, el Regeneron, que es un cóctel de anticuerpos, el Adalimumat, que es Tocilizumat, una medicación que bloquea la interleuquina 6, el Basilisimad o Simulet, que bloquea la interleuquina 2 y el Tofacitinib o Yelsans que bloquea el Jack. Entonces, lo mismo para este pregunta. Tenemos 20 segundos que empiezan ahora y entonces la respuesta para esta pregunta, el único antiviral que estará en estas opciones es el Rendezavir. La dosis que se utiliza son 200 miligramos IV en el día 1 seguido de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos IV desde el día 2 que puede durar por 5 a 10 días. En el caso de los pacientes que están en respiración mecánica recomiendan 10 días y no hay estudios que nos digan si tenemos que adaptar esta dosis o disminuirla de acuerdo a la filtración glomerular. Todas las otras drogas son anticuerpos y medicamentos que tienen un papel específico bloqueando diferentes tipos de receptores o interloquinas que van a ser utilizados en inmunosupresión. Dos palabras acerca de la nomenclatura de los anticuerpos monoclonales. Tenemos anticuerpos que son completamente de ratones una mezcla entre humano y ratón humanizado que la mayoría es humano y totalmente humano que es 100% humano. humano el OCT3 es la terminación de los anticuerpos que vienen de ratón quimera rituximat cimat 75% humano 25 de ratón humanizado 95% humano y 5 de ratón por ejemplo el alentuzumat y el totalmente humano como en el caso del Belimumat que es una medicación que interviene con el BAF para las células B. Aquí vemos ahora en cuanto a las complicaciones no infecciosas la radiología el ultrasonido es un método diagnóstico muy favorecido sobre todo en la parte de urgencias hay diferentes tipos de colecciones que se pueden presentar alrededor del órgano en diferentes tiempos hematoma urinoma absceso linfosele y el ultrasonido del riñón es muy importante para descartar la posibilidad de problemas con el ureter y la vejiga relacionadas con obstrucción o hidronefrosis también la parte vascular del injerto es fácilmente evaluable sobre todo por lo que está muy superficial y aquí podemos ver los diferentes tipos de colecciones y los diferentes tiempos de presentación las imágenes que podemos utilizar y el fluido el análisis para hablar dos segundos al respecto del urinoma tenemos un fluido que tiene una creatinina mayor que el suero y un fluido que tiene mayor potasio que en el suero también al respecto de lo que es la disfunción del injerto la falla renal aguda podemos utilizar los criterios que utilizamos para los pacientes que no tienen trasplante también el rifle que es riesgo injuria falla pérdida o enfermedad renal y los diferentes estadios de la injuria renal aguda estado 1 estado 2 estado 3 dependiendo del nivel de creatinina dependiendo de la filtración glomerular y también de la producción de orina y también es importante el tiempo cuando tenemos más de 4 semanas se considera pérdida o loss y cuando es más de 90 días la posibilidad de tener una enfermedad renal aguda terminal en diálisis que necesita diálisis es bastante pertinente o se puede presentar la recuperación si es temprana menos de 48 horas si es tardía entre 4 y 7 días y la progresión de enfermedad renal aguda a falla renal aguda tu enfermedad renal crónica es muy importante por eso estos pacientes los debemos seguir ahora tenemos otro caso este caso es un poco más complicado porque se trata de una persona que desarrolló tanto un rechazo como una falla renal aguda y es muy importante aquí ver la utilidad de nuevos métodos diagnósticos que tenemos ahora a disposición y que muy seguramente van a estar a disposición de ustedes acá en Colombia para discernir si el paciente tiene un rechazo y tenemos que hacer una biopsia o el paciente tiene una falla renal intrínseca o por otro motivo entonces es una mujer de 29 años con una enfermedad renal terminada secundaria FGS estuvo en diálisis por 3 años recibió un donante recibió un riñón de donante cadavérico y la creatinina base estaba en 3.7 y .9 miligramos sobre decilitro incrementó a 2 entre 2 y 2.9 se ordenaron unos test de laboratorios incluyendo el test de anticuerpos contra el donante específico a lo sure que es un test diagnóstico que utilizamos para ver la posibilidad de trasplante que se basa en la cuantificación de DNA libre en la sangre del receptor también tenemos que hacer un VK virus PCR en sangre y ver los resultados el DSA fue negativo el PCR para VK fue negativo y el alo sure en sangre lo vamos a ver entonces tenemos este es el resumen de lo que tenía esta paciente esa es la tarjetica con la cual llega al departamento de emergencias y esto fue lo que pasó ella estaba en diálisis y afortunadamente ella tuvo un regalo de navidad un riñón en el año 2019 todo iba bien hasta que se presentó este incremento en la creatinina que fue el episodio de rechazo y después de eso ella tuvo una falla renal aguda por una infección de COVID entonces aquí el alo sure mostró un nivel de 1.1 les voy a explicar ahorita en qué consiste eso después del tratamiento el nivel del test se mostró un nivel de 0.2 y después cuando ella presentó la falla renal agudo el nivel de alo sure fue 0.4 entonces es importante esto porque estos son los dos tipos de test que tenemos hoy en día en el mercado en Estados Unidos el uno se llama alo sure el otro se llama prospera y este es un estudio que hizo el doctor Joseph Melanchol en Washington State en donde comparó diferentes pacientes con un incremento en la creatinina trasplantados y ellos se les cuantificó la presencia de fracción del DNA libre del donante en sangre se hicieron 11 biopsias de esos 76 pacientes y básicamente lo que él encontró fue estos números de sensibilidad que obviamente van a diferir de los laboratorios que producen estas test en los cuales hay unas sensibilidades especificidades de pronto mejores sin embargo cuando se hizo la comparación de estos dos lo que se encontró fue que los pacientes que fueron por alo sure tenían un test que era reportado más rápido ahora entonces qué pasó con nuestra paciente el resultado inicial de 1-1 con ese resultado que fue positivo sobre 1 se considera un resultado positivo le voy a mostrar una gráfica ahorita y la paciente fue por una biopsia renal que demostró rechazo celular agudo con este grado van 1-A la paciente recibió como tratamiento solumedrol tres dosis y se le optimizó la inmunosupresión ella después de este tratamiento esto fue en agosto en octubre se le hizo un segundo alo sure y el nivel era 0.2 por debajo de 0.5 y la creatinina mejoró clínicamente ella llegó a tener una creatinina de 2.9 ahora estaba en 1.6 y a finales de octubre fue ingresada con COVID-19 falla renal aguda este es la forma como se interpreta el alo sure que aquí en latinoamérica se llama alo set y básicamente lo que nos dice es que tenemos una zona verde que es una zona de bajo riesgo con un valor positivo negativo valor predictivo negativo del 95% entre 0.5 y 1 está la posibilidad de tener un rechazo de tipo celular aunque no necesariamente todos los pacientes siguen este comportamiento pero cuando tenemos un nivel de más de 1 la posibilidad de tener un rechazo agudo mediado por anticuerpos es bastante alta con un valor predictivo positivo según la compañía que se llama care id care dx es 89% entonces esta es la manera como se interpreta el resultado del alo sure y aquí es la forma como lo reporta la compañía directamente acá en latinoamérica este test va a estar disponible en un kit de 24 ensayos y va a necesitar una plataforma para leer y hacer el test de ilumina y la forma como se reportó el rechazo agudo 1.1 la forma como se reportó después del tratamiento 0.2 y cuando presentó la falla renal aguda de la paciente fue 0.4 la presencia de injuria de elevación o de peace of mind que es el el color rojo los puntos de corte 0.2 y 1 y básicamente aquí tenemos los resultados que tuvimos en la paciente 1.1 0.2 y 0.4 la representación de este nivel que está por encima de 1 la representación de la falla renal aguda y después del tratamiento de la del rechazo renal ahora para esta paciente cuál en con el episodio previo de rechazo celular agudo y tratamiento con solumedrol esteroides y optimización de su inmunosipresión se considera esta paciente de algo de alto riesgo excepto entonces tenemos cinco diferentes opciones infección por COVID severo infección por COVID leve nuevo rechazo agudo riesgo o incremento de nefropatía for BK virus y los efectos secundarios por uso de esteroides cuál de éstas no es una alternativa que se ve de manera positiva entonces tenemos otros 20 segundos y la respuesta para esta pregunta es infección por COVID 19 leve se supone que una paciente que está más inmunosuprimida tiene más riesgo de tener una enfermedad si se contagia con más complicaciones al respecto de la biopsia renal y el rechazo agudo de riñón el siguiente conferencista va a tener a darnos unas conferencias basadas en este tema no voy a mencionar mayor cosa simplemente que tenemos un rechazo que puede ser mediado por células tenemos diferentes formas como los inmunosupresores trabajan en distintos receptores o interfiriendo con algunos de estos receptores de membrana y obviamente el rechazo mediado por anticuerpos en donde por mencionar la presencia del anti-CD4 en capilares peritubulares o en el glomérulo es importante acordándonos de que pueden haber también algunas tensiones que son negativas entonces en resumen el rechazo celular versus el rechazo por anticuerpos la disfunción del injerto es algo que comparten los dos podemos utilizar estos nuevos test para hacer el diagnóstico la biopsia es fundamental para el diagnóstico y para el tratamiento existe una diferencia en donde los esteroides y otro tipo de approach se puede utilizar en los pacientes con rechazo celular y se considera que una respuesta menos del decremento del 10% en la creatinina es bueno el rechazo de anticuerpos con diferentes tipos de tratamiento depende del protocolo y del sitio donde estemos trabajando y obviamente esto va a ser abordado con una mayor profundidad por el doctor Perón las infecciones tienen un factor predecible pero como dijimos el COVID se posesiona de cualquier periodo de tiempo y es importante que el estado de inmunosupresión puede darle al paciente o puede tener podemos clasificar el paciente en bajo mediano o alto riesgo dependiendo del periodo en el cual se encuentre y también debemos tener en cuenta esto que mencioné anteriormente los seis primeros meses o los mayores de 65 años y este fue el grupo en España que encontró estas asociaciones igualmente tenemos la presentación con cómo se sobrepone y cómo se presenta el COVID en cualquier momento del trasplante y cómo esta infección esta enfermedad nos afectó a todos en diferentes partes del mundo en Colombia en España en Estados Unidos el trasplante renal se disminuyó en un porcentaje muy significativo los servicios se transformaron desde el punto de vista de consulta externa a utilizar telemedicine en internet o teléfono y obviamente nos ha impactado de una manera muy muy grande disminuyendo el acceso a trasplantes disminuyendo el acceso a órganos y modificando nuestra práctica en Estados Unidos hubo una disminución menos notoria dependiendo del sitio si tuvo más o menos afectación con la infección nosotros tuvimos que cambiar a un modelo de telemedicina de una semana a otra también utilizar la vía telefónica en el momento del pico de la pandemia para nosotros en marzo del año pasado fue el periodo crítico y poco a poco se empezaron a reabrir los servicios dependiendo de la emergencia y lo positivo fue que se consideraron emergencias los pacientes que necesitaban fístulas catéteres o catéteres para diálisis o hemodiálisis entonces vemos cómo se afectaron en diferentes partes del mundo la prestación de los servicios tanto en consulta externa como en los pacientes que están esperando un trasplante los desafíos para obtención y envío de órganos y el proceso de trasplante dentro del mismo hospital tienen diferentes challenges o diferentes obstáculos que tenemos que ser capaces de vencer y la idea es que hoy en día los servicios de trasplantes tienen que estar trabajando casi que al 100% nos sobra puedes decir que la prevención es el factor primordial para hacer énfasis en la población general y en la población de trasplantes es lo mismo tenemos diferentes tipos de vacunas diferentes tipos de aplicación y diferentes tipos para conservar estas vacunas algunas pueden ser más se pueden ubicar más en algunas partes que no tienen acceso a los freezers que bajan hasta 70 o 80 grados centígrados y es importante las vacunas que son de una sola dosis los problemas que pasaron en Reino Unido con AstraZeneca que fue suspendida por la presencia de trombosis lo mismo pasó con Johnson y Johnson que era una vacuna de una sola dosis y que desafortunadamente por 6 casos cuando se comparan con posiblemente 7 millones de vacunados dieron motivo para la utilización de esas vacunas pero al final yo creo que los beneficios son mucho más importantes que los efectos adversos acá simplemente para que ustedes vean los precios de las vacunas la forma como se pueden preservar el número de dosis que para todas estas son de dos y básicamente el tipo de vacuna basado en la manera como se fabrica la respuesta del cuerpo a la infección varía de persona a persona y obviamente es un la idea de lograr la homeostasis entre la inflamación o la energía es lo que va a en últimas presentar la forma como el paciente reacciona a la infección desde la infección sepsis o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica diferentes maneras como podemos cuantificar la severidad de la enfermedad en pacientes críticos cada parte cada hospital tiene su manera de hacer la evaluación de sus pacientes y dependiendo de cómo el huésped reaccione a la infección pues podemos tener una respuesta normal hiperinmune o hipoinmune y dependiendo de cómo reaccione a esto el organismo podemos tener un desenlace fatal o una recuperación del paciente como el virus ataca el riñón la mayoría de los estudios que tenemos y este es un estudio representativo de American Journal of Kidney Disease en donde se encontró la mayoría de los pacientes 14 en total tuvieron 88% una necrosis tubular aguda los pacientes que se presentaron con proteinuria y falla renal tenían de este tipo de glomerulitis colapsante y también algunos pacientes presentaron microangiopatías entonces estas son las presentaciones que se pueden dar en pacientes con COVID y falla renal aguda marcadores de laboratorio para inflamación que ya los habíamos mencionado y diferentes criterios clínicos del estado de severidad de la parte clínica del paciente cuando hablamos de pacientes con trasplante que se infectaron el 5% de esta muestra de 2016 pacientes tuvieron la enfermedad 66 pacientes para ser exactos su mortalidad fue el 24% en comparación con la población general que fue el 1% la presencia de patologías asociadas específicamente enfermedades como diabetes obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma estuvieron presentes el método de diagnóstico de manera hisopado nasal saliva PCR test rápidos la prevalencia de la enfermedad y la mortalidad son superiores a las reportadas en la población general este estudio se hizo en Francia y en Estados Unidos y básicamente hay algunas poblaciones como las poblaciones negras e hispanas que específicamente en Nueva York tuvieron una sobre representación de los pacientes que tuvieron este tipo de infección y complicaciones son las minorías desafortunadamente estuvieron más representadas en las personas que se infectaron y que se complicaron las comorbilidades y la raza son factores que pueden ser modificables o no y obviamente este es un resumen de este estudio en donde de este número de pacientes 66 o el 5% desarrolló COVID y de estos la mortalidad fue de un 24% son pacientes trasplantados entonces para resaltar esto y es muy importante que tengamos en cuenta esto no todos los pacientes necesitan estar en el hospital pero tenemos que tener una baja sensibilidad para seguir el paciente y para poderlo traer si de nuevo si no lo dejamos hospitalizado inicialmente al respecto de los potenciales tratamientos para el COVID tenemos limitados recursos hay cosas de manejo sintomático hidratación disminuir la inmunosupresión sobre todo los antimetabolitos o utilizar dosis bajas del calcineurí inhibitor si son si es necesario la terapia soporte intensivo soporte respiratorio básicamente tenemos dos medicamentos Rendesavir que es un antiviral que lo habíamos mencionado anteriormente y el Regeneron o Red COVID-2 cóctel de anticuerpos que tiene estos dos componentes y que mostró una respuesta positiva en los estudios diferentes tratamientos dependiendo de la severidad de la presentación del caso dos palabras al respecto de Rendesavir que fue aprobado por la FDA de manera de uso de emergencia es un nucleótido que termina la síntesis de RNA no tenemos estudios concluyentes al respecto de la dosis en pacientes con falla renal y la dosis para adultos y pediátricos mayores de 10 12 años con un peso mayor de 40 kilos es la dosis que mencionamos anteriormente 200 miligramos y luego 100 miligramos de mantenimiento el costo de esta medicamentos alrededor de 1500 dólares el Regeneron o Red Cup 2 Antiboid Cúctel fue aprobado también por la FDA de manera de emergencia de uso de emergencia y la dosis de este de este anticuerpo son 1200 miligramos de cada uno de los dos anticuerpos un total de 2400 para infusión única en una dos dosis activa IV perdón y no hay tampoco datos de cómo se tiene que calcular la dosis si el paciente tiene falla renal las indicaciones para utilizar el Regeneron están acá alto riesgo sobre todo pacientes con enfermedades renales o pulmonares crónicas diabetes obesidad si el paciente es mayor de 65 años o menor con este tipo de enfermedades o inclusive en pacientes adolescentes o niños con enfermedades neurológicas trastornos crónicos de desarrollo enfermedad de células falciformes enfermedad cardíaca congénita o la presencia de enfermedad crónica de vías respiratorias esta es una gráfica que José Manuel Revuelta de España modificó de un artículo de Sikidi Sikidi sorry en donde básicamente tenemos una respuesta a la carga viral y lo divide en tres estadios una fase de respuesta inflamatoria inicial o posterior y la presencia de diferentes síntomas de fiebre tos diarrea la presencia de hipoximia la presencia de síndrome respiratorio agudo del adulto otros signos clínicos y las terapias potenciales son pocas el Rendesavir Regeneron o el cóctel de anticuerpos disminución la inmunosupresión o la utilización también de esteroides y estos tres medicamentos que vamos a ver aquí es un bloqueador de interleuquina 6 un bloqueador de los receptores de interleuquina 2 y el bloqueador del Jack en este diapositiva podemos ver cómo de acuerdo a la gravedad del paciente una vez diagnosticado el paciente se hace un aislamiento si el paciente es asintomático considere disminuir el micofenolato o la asiatoprina si el paciente tiene un compromiso leve de acuerdo a estos criterios parar el antimetabolito usar dosis bajas mínimas del entor o el inhibidor de calcineurina dosis bajas de esteroides pueden ser orales o IV y la consideración de utilizar el cóctel de anticuerpos cuando es un compromiso moderado lo mismo no antimetabolito continúe con dosis bajas de calcineurina inhibitor o entor alta dosis de esteroides y utilizar el anticuerpo con o sin el rendesavir y cuando el paciente está realmente severo parar la inmunosupresión alta dosis de esteroides y considerar el rendesavir muy seguramente el paciente ya recibió también el anticuerpo el cóctel de anticuerpos otros tratamientos que no son recomendados desafortunadamente es algo que vemos que todavía de pronto se utiliza en algunas partes la ivermectina después de 16 ensayos aleatorios el panel de la OMS consideró que la ivermectina no se debe utilizar para prevenir ni para tratar el COVID-19 la hidrocloroquina lo mismo con una fuerte recomendación de la Organización Mundial de la Salud puede presentar problemas de arritmia porque se puede incrementar el intervalo QT colchicina de un ensayo en donde se estaban mirando diferentes medicamentos que se llama recovery la colchicina fue parado el uso de este mismo ensayo salió la dexametasona y el tocilizumat como potenciales tratamientos para pacientes con COVID infección y el plasma desafortunadamente tampoco demostró en los ensayos que se estaban llevando a cabo el Instituto Nacional de Salud paró este ensayo porque es un tratamiento seguro pero no proporciona ningún beneficio significativo el paciente en diálisis vacunación use sentido común use mascarillas por favor avise dile al paciente que avise si está enfermo la habilidad de hacer test de manera rápida obtener el resultado tratar de agrupar o segregar los pacientes en diferentes turnos o unidades especiales entre pacientes enfermos y pacientes sanos no deje de hacerse el tratamiento de hemodiálisis el trasplante continúa tratar de utilizar modalidades a domicilio como PD o la hemodiálisis y hay que tener en cuenta el transporte de estos pacientes que puede ser difícil al final en conclusión prevención 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 vacunación el tiempo de las complicaciones que pueden ser infecciosas o no infecciosas en el post trasplante es importante la prevención y la vacunación es la mejor opción para evitar problemas con el COVID y hay que tener en cuenta que esta complicación esta enfermedad se puede presentar en cualquier periodo del trasplante tener en cuenta los primeros seis meses y los mayores de 65 años utilizar y propender por tener a mano los tratamientos que han sido aprobados y que han demostrado utilidad porque desafortunadamente a veces tratando de hacer algo por el paciente utilizamos medicamentos que pueden causar más problemas que beneficio y es muy importante concientizar al médico primario al médico de urgencias al nefrólogo que no necesariamente trabaja con pacientes trasplantados todo el tiempo para que esté pendiente y cuando se le pide una consulta o llega un paciente trasplantado al servicio de urgencias se le puede dar el mejor enfoque basado en la experiencia y en la información que podamos obtener y sería muy bueno tener algunos test que pueden diferenciar entre rechazo o no rechazo cuando estamos ante un paciente en este medio y estado muchas gracias y vamos a tener unas preguntas en la sección de preguntas de la mañana continuamos con la siguiente conferencia gracias